¡Tres, dos, uno, ¡vamos! Este necesitará extensión aérea. El equipo rival se lleva a Manwomba. ¡Oh! ¡Hasta duele verlo! Potenciador aliado disponible. ¡Métete con el dragón y tome la fuerza! ¡Aliado superpotenciado! ¡Aliado superpotenciado! ¡Eso es un nocao! ¡Tu equipo aumenta la diferencia! ¡Mi pieza, el pasillo tres! ¡El protector y defensor regresó! ¡Un momento de silencio! ¡El potenciador de tu equipo expiró! ¡Derribo brutal! ¡Métete con el dragón! ¡Toma mi cuerpo! ¡Oh! ¡Eso es un cubo de carácter, príncipe! ¡Necesitarán una ambulancia! ¡El protector y defensor regresó! ¡Tremendo golpazo! ¡Y a dormir todo el equipo! ¡Métete con el dragón y tome tu cuerpo! ¡Eso debería ser! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hasta huele verde! ¡El protector y defensor regresó! ¡Eso debería ser legal! ¡Pintiese el pasillo 3! ¡Métete con el dragón y toma los cuernos! ¡Necesitarán una ambulancia! ¡Y a dormir todo el equipo! ¡El protector y defensor regresó! ¡Oh, peso sin duda de carácter! ¡Potenciador aliado disponible! ¡Tremendo fortazo! ¡Aliado superpotenciado! ¡Métete con el dragón! ¡Dobalos cuernos! ¡Aliados megapotenciados! ¡Este necesitará extracción aérea! ¡Eso es un knockout! ¡Un momento de silencio! ¡Victoria! ¡Derribo! ¡Potenciador aliado disponible! Necesitarán una ambulancia Cajas de robotelistas Aliados superpotenciados Tu equipo se lleva más y más boba El protector y defensor regresó Y a dormir todo el equipo El potenciador de tu equipo expiró Tu equipo aumenta la diferencia Eso debería ser legal Métete con el dragón Todas las cuerdas Rival potenciador Potenciador aliado disponible Ha 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 El rival se quedó sin potenciador El potenciador de su equipo estiró Un momento de silencio Empieza el pasillo 3 Rival potencial El protector y defensor regresó Este necesitará extracción aérea El rival se quedó sin potenciador El rival se quedó sin potenciador ¡Vamos! ¡El potenciador de tu equipo expiró! ¡Vistoria! ¡Vistoria!